Juegan todos los demás, venga. Venirse para acá. Venirse todo. Irse para allá. Venga, ese alrededor de dos que tenía tanta ilusión y me hace la gallina aquí. Venga, va. Primer concepto. Primer concepto. Hoy va. A ver. Uy, pero qué de todo. Silencio, silencio. Vale, vale. Miedito. ¡Herdentista! 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 Vale, vale, pero... Es una... Ah, ah, ah... Caries, caries, no vela. Una endodoncia. ¡El torno, el torno! ¡Sí, señor! ¡El torno es densista, correcto! ¡El torno! ¡El torno! ¡El torno! Que era un portero del español también. ¡El torno! ¡El torno! ¡El torno! ¡El torno! ¡El torno! ¡Y luego está la torno! ¡Venga, venga! ¡El torno! ¡Ey! A ver, a ver, a ver. ¡Eso es fácil! A ver, a ver. Atención. Espera, espera. Puede haber error, ¿eh? Puede haber error. Perdona. A ver, a ver, a ver. Perdona. ¿Puedo ser de médico? Sí, por favor. ¡No! ¡No! Pero espérate. Espérate, espérate. Sí, sí, puedes. Pero espérate. Yo esto no puedo hacerlo sola. A ver, a ver. A ver, a ver. ¡Está pariendo! ¡Pariendo! ¡Doctor Cadabal! ¡Está pariendo! ¡Doctor Cadabal! ¡Un orgasmo! ¡Un orgasmo! ¡Un orgasmo! ¡Que venga el padre! ¡Ah! ¡Por favor! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡No! ¡Andaluz! ¡Sí, sí! ¡El parto! ¡Sí! ¿Parto? ¿Pariendo? ¡Bien, bien! Ha sido buenísimo. ¡Siguiente! ¡Venga, Encore! Mira esto, mira esto, mira esto. Los pasos de Semana Santa. ¡La cabra de la legión! ¡Un paso de Semana Santa! ¡Sí, señor! Muy bien, muy bien. ¡Hombre, por favor! ¡Vamos, Michael! ¡Vamos, vamos! ¿Quién eres tú? ¡La trompetilla! ¡La trompetilla en el lavabo! ¡Ay, caiteiro! ¡No, caiteiro! ¡Viva Galicia, carallo! ¡La jota, la jota! ¡A ver, a ver, a ver! ¡La jota, caiteiro! ¡Rianxeira! ¡Rianxeira! ¡No me! ¡No se hace! ¡No se hace los cielos! ¡Oye! ¡Eh! ¡Ha mirado, Jorge! ¡Una gaita! ¡Una gaita! ¡Una gaita! ¡Una escocesa! ¡Ah! ¡Vamos, puede ser tan tramposo! ¡Oye, que era escocesa! ¡Estaba haciendo...! ¡Eh! ¡Jorge! ¡Jorge! ¡Anabel! ¿Que te puedes ocupar de Jorge? ¡Anabel, no hay que mirar! ¡Eh! ¡Tú no miras para atrás! ¡Venga, dale, dale! ¡Es muy fácil! ¡Corricita! ¡Correcto, correcto! ¡Se ha caído en todo! ¡Va! ¡Se ha caído en todo! ¡Siguiente! ¡Y yo de sujetador de Jorge! ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Que no me entiendan, Abel! ¡Pero no tape la oreja! ¡Vale, ahí, ahí! ¡Verdad! ¡Uy! ¡Un soplío! ¡Dorothy! ¡Joselito! ¡El Fari! ¡No! ¡Es una serpiente! ¡Una brisa! ¡Una serpiente! ¡Es... ¡Una brisa! ¡No lo hayan adivinado! ¡Vaya, qué bueno! ¡Qué bueno! Pero es difícil, ¿eh? ¡No! Muy difícil. ¡Sí, hombre! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Arévalo! ¡No! ¡Cerca, cerca, pero no! ¡Sué, Arevalo! Bertín, te estás liando. ¿Qué haces? ¿Quién es el comodín del atre? Por favor, el comodín del atre. El comodín del atre. A ver, no sé, igual. Oye, muchas gracias. No sé si está en el repertorio, pero la... ¡Hombre! A ver, a ver. Oye, 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 oye. ¡Ay, Antonio Jorge! ¡No, no! ¡Ah, sí, claro! ¡Ay, no! ¡No, no! ¡No, no! Porque por fin somos europeos. ¡Venga! No, hija, no. ¿Qué se haría? Venga, dale, dale. Jorge, no te gires. No, pero es que yo no me giro. Pero es que ella se está mequiendo conmigo y yo no sabía qué. ¡Que no me hagan él! A ver, a ver. Es muy malo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Un indio! ¡Un indio! ¡Uy, un indio! ¡Una flecha! ¡Uy, una flecha! ¡No, el brujo de la tribu! ¡Una, una de... ¡Una, una de... ¡Una, una de... ¡Es tu pitajo! ¡No, de Latinoamérica! ¡De una cerbatana! ¡Sí, sí, correcto! ¡Correcto, final! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Los bozoños! ¡Tiene el jefe! ¡Tiene el jefe!